continuamos con los estrenos continuamos con los estrenos de la semana esta semana ha habido muchísimos estrenos muy buenos y para todos los gustos hemos hecho estrenos de ava de luis fonsi con cali y el dandy de nikki nicole de rosalía y como soy español melendi melendi por favor mítico melendi que va a sacar un próximo dentro de nada sacar un nuevo álbum que se llamará likes y cicatrices y el primer single se llama la ex y cicatrices vamos a ver el vídeo como siempre acordaros de que tengo esta lista de música 100% española para los que seis españoles y para los que no que todos haya un poquito de música de todo tipo vamos a ver de qué va la sinopsis de la canción dicho por el propio melendi es que va a darle caña al postureo en esta canción de su próximo álbum que se llamará likes y cicatrices como el como la canción pues eso suscríbete dale like toca la campanita por aquí os dejo mis redes sociales también os recuerdo que estoy haciendo esta lista de música de rap en español para que le guste el rap aquí vamos a meter mucho rap y iré colgando después muchas más listas con muchos más estilos musicales pero de momento vamos a escuchar a melendi vamos a ver lo que hay no sé si lo he dicho pero suscríbete dale like toca la campanita por aquí os dejo mis redes sociales creo que sí que lo he dicho verdad estoy yo estoy revolucionado que es viernes y tengo que trabajar dentro vídeo estoy grabando tantos vídeos que ya estoy perdiendo la olla guay va a ser un vídeo chulo va a ser un vídeo chulo sí 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 se supone que le tiene que meter hostias a las redes sociales por todos lados exacto eso ya lo sabéis no que ha habido un informe es que esta canción es reciente y supongo que habrá cogido los informes recientes de naciones unidas creo que eran que decían que el problema que tiene la humanidad en la tierra es la humanidad eso no me hace falta tener ningún informe eso es así terremotos y cambios climáticos y pandemia de reflexionar a siete billones de bacterias que están enganchadas a instagram y mientras tanto las finos vienen y van y dicen que este virus es mi vida igual me está dando que esta canción es mucho más profunda de lo que en un principio aparenta el vídeo como es un vídeo tan es bonito el vídeo está chulo vamos a ver porque es una canción para pensar de lo que está hablando él está hablando ahora de que la tierra se está destrozando por dentro por culpa del cambio climático que tenemos el coronavirus pero que la gente sólo mira pues las fec news sabes qué en twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importan likes y cicatrices va sonando el nus de la religión de los youtubers de la comunión de las finos estáis escuchando lo mismo que yo que os estará recordando a una canción los que seis más veteranos los que seis más mayores no se está recordando alguna canción de rock set la música y cómo se está planteando la canción el progreso melódico que tiene sí 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 clarísimamente aquí hay un posible plagio de música de música no de letra pero la música recuerda muchísimo a la canción de rosette que al final del vídeo os diré cuál es y aquí va una foto de mi desayuno bien continental pa que tu café de máquina te siente mal y aprieta el brazo contra el bazo y sonríe bien natural que no se note lo que aprietes así así bien casual ya no soy un cantautor solo sigo la tendencia por lo que me da la pasta o la que el arte esa audiencia hola un demo ya no existe el flow quien soy yo para contradecir algo hola 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 la de hostias que acaba de repartir aquí que sea la sociedad que sea las redes sociales a la sociedad en general también le está metiendo hostias a la industria musical porque dice que sin dembow ya no hay flow lo habéis escuchado igual que yo verdad aquí le ha metido hostias como dios manda verdades como panes por él y dime qué piensas tú y como madurado también meléndez y ahora la base es clavadísima no sé si es no no voy a decir que es plagio porque no lo no estoy yo capacitado para decir si no sé ningún web pero la base es súper súper parecida la progresión melódica a la de no no sé si es amor vale que en ingleses hay más hábitos hay más calidad en cómo se dice en inglés la de codornil la del anuncio la de champán clarísimo es muy parecida que más da que insultes o critiques me da igual lo que piensas de mí tú solo de mensaje muy duro es que sea apático o que no me importe el cambio climático pero estoy una celebrity con un tiktok y ahora estoy en shock porque no hay stop bienvenidos todos al velorio vamos a rezarle juntos a la virgen del santo portorio porque quien soy yo desde mi escritorio cuando mi buenísimo es buenísimo también se está metiendo con los artistas que no tienen educación educación me refiero los que no tienen conocimientos musicales de gaita sea aburrillo hay que cogen y se ponen con el autotune a cantar sin tener conocimientos musicales ahí se está metiendo con eso es muy buena muy muy buena letra y ahora ahora ha volado mucho porque en el vídeo habéis visto que ha salido una chica que iba desnuda y la tapa con corazones ahí lo que se está metiendo es con con él con todas estas que lo que hacen es mostrar su cuerpo se está metiendo con eso o más que metiendo lo que está buscando es una reflexión no es que él hable despectivamente de esta gente sino que lo que él te está intentando es que tú reflexiones sobre si realmente eso es lo más importante en el mundo o lo más importante es el coronavirus o el cambio climático que parece ser que nos importe mucho más un like que el cambio climático que es muchísimo más importante en la vida que nos vamos a tomar por culo más libranos más libranos del like nuestro que estás en la nube santificado sea youtuber muy bueno muy 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 bueno no quiero que os fijéis en esto que os he comentado de que la base o sea yo la reconocido rapidísimamente pero rapidísimamente la batería como entra al principio con la melodía es sino igual muy parecida a la canción de no sé si es amor de roxette que en paz descanse o en paz y en paz descanse perdón mítica roxette tiene esa misma progresión melódica durante muchísimo tiempo de la canción no sé si alguien más lo habrá editado habrá tenido problemas lo vamos a mirar y haremos otro vídeo haré otro vídeo comparando las canciones para que veáis que no estoy diciendo gilipolletes que yo sé que muchas veces digo cosas de éstas y no después no hago la comparativa y tendría que hacerla porque si no son papel mojado mis palabras espero que os haya gustado esta relación que no se enfade nadie yo no estoy diciendo que sea un plagio digo que es coincidencia porque la mitad de estas cosas son coincidencia tenéis que tener en cuenta que muchas bases rítmicas de muchas canciones ya está todo inventado prácticamente entonces es muy probable que sea simple y llenamente coincidencia palabra de miller y si alguien se enfada me da igual también palabra de miller de miller y si alguien se enfadía Gracias.